Como bien dice un dicho conocido, el perro es el mejor amigo del hombre. Estos seres de cuatro patas llegan a nuestra vida para alegrarnos el hogar, para hacernos compañía y convertirse en un integrante más de la familia. Pero llega un momento determinado que su tiempo en la tierra llega a su fin. Y con la necesidad de tener un lugar donde darle santa sepultura a los peluditos, nació el cementerio para mascotas Amigo. Nace con mis abuelos, amantes de los animales, y que buscaban un lugar para poder darle su disposición final, su entierro digno a ellos. Entonces nace como un emprendimiento familiar, únicamente para la familia inicialmente. Luego viendo a todos los amigos y familiares que comenzaron a tener esta misma preocupación de dónde voy a disponer de mi perrito, de mi animalito, de mi conejito, etc. Entonces vimos la necesidad con este grupo de amigos y amantes de los animales de poder ampliar este servicio para toda la comunidad amante de las mascotas. El proceso para despedir a su fiel amigo dentro del cementerio es un momento lleno de paz y tranquilidad que le da la oportunidad al humano de despedirse de una manera especial de su fiel compañero. Está el recibimiento donde están los murales, donde escribe el nombre de la mascotita y se pone incluso una figurita de la huellita en memoria de nuestra mascotita. Se le da una tablita, se le pone temporalmente un fertro, solo únicamente para transportar. Luego se transporta a la sala del último adiós, donde puede despedirse el tiempo que desee. Aquí no estamos con prisas y se llena la tablita con los datos de la mascotita. La fecha de nacimiento, la fecha de la partida y un pensamiento. Luego lo pasamos ya aquí, estamos ya en el lugar definitivo, ¿verdad? Vemos al fondo todas las tumbitas donde se pone la disposición final. Pero ¿cómo puede usted prepararse emocionalmente? Para ese duelo que va a vivir al momento de perder su mascota. Escribe cartas, redacta qué es lo que vivió con él, qué experimentó. Según la psicóloga Ana Iris Villegas, existen diversas acciones que se pueden realizar para aceptar que su fiel amigo pasará una mejor vida. Pero la verdad es que cada familia le toma un valor bien importante a esta mascota que tenemos. Entonces darle ese valor y no reprimirnos. O sea, decir nos sentimos tristes, me siento frustrado, siento culpa, no lo llevé a tiempo al hospital. Y también algo que es bien importante es esto de los ritos funerarios o el homenaje que hay que darles. Porque dentro del valor que le damos a nuestra mascota, pues ahí van recuerdos, van anhelos, van emociones, van sentimientos. Entonces, ¿por qué no nosotros como darle ese valor a nuestra mascota y darles ese ritos funerario? Y si no está en nuestras posibilidades poder hacerlo, pues hay mucha gente que escribe cartas, pues redacta qué es lo que vivió con él, qué experimentó. Y de esa manera, pues se van canalizando todas esas emociones que en un primer momento, como las vivimos con una persona, pues las vivimos también con nuestra mascota. Sin embargo, no todos los perritos corren con la misma suerte de llegar a un hogar y recibir el amor de una familia. Algunos son maltratados y hasta abandonados en las calles. Por tal razón, las leyes de El Salvador fueron modificadas en los últimos meses, con el propósito de asegurar el bienestar animal. Estamos trabajando desde el 20 de mayo, que entramos en funcionamiento a la fecha. Se han dado seguimiento a 160 denuncias, donde también se han establecido sanciones en los diferentes municipios. Y también estamos trabajando el cumplimiento del Código Penal. Dentro de este proceso, a la fecha llevamos 15 personas detenidas por actos de crueldad, maltrato. La ley contempla las faltas leves, que van desde un salario mínimo a cuatro salarios mínimos. Están las graves, que van de los cuatro salarios mínimos a los seis salarios. Y las muy graves, que están de los siete a los diez salarios mínimos. El Cementerio de Mascotas Amigos tiene un concepto natural. Ese ser que llenó de alegría un hogar, le da vida a una nueva especie. Hay un símbolo importante al final del proceso, es la siembra de una plantita. La especie animal ha caducado su vida lastimosamente, pero da inicio a una especie vegetal, prohíbe todo este punto arbóreo. Este servicio nació ante una necesidad y se convirtió en un emprendimiento para esta familia, que brinda un servicio especial y de calidad a quienes llenaron de alegría el hogar. Los costos rondan de 130 dólares, además de tener la oportunidad de visitar a su mascota las veces que quiera y adonar su tumba con flores, juguetes y las fotografías de su fiel amigo. Con imágenes de Néstor Ramos, Carla Hernández, TVM El Salvador.